Se pisa de las aves migratorias, nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está, estudo en un balcón, fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está, viéndonos juntar, besos a las seis de la mañana. Nuestro tema es para recordar, nuestro tema de amor tiene quebrarlo, pero su empeño salva el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto, que es un sueño y otra canción. Nuestro tema está, en un suelo de piano y en el labio más abrazado. Nuestro tema está, en el corredor, tu amor es el que se ha quedado solo. Nuestro tema es un edad de amor. Nuestro tema es para recordar, nuestro tema es para recordar, nuestro tema es para recordar, pero su empeño salva el dolor. Nuestro tema es para recordar, 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 pero su empeño salva el dolor. Nuestro tema es para recordar, 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 nuestro tema